El tiempo en el bolsillo y el frío dibujado en la piel, se acercan como siempre y entre las bendigas y esperan amarse cada día mirándose y riendo a la vez, al punto de gritar esconder llanto por la pared, después desaparecen y vuelve a despedir ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? Si los besos y caricias sobran más de ti ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué quemándome la vida No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué quemándome la vida No sé por qué quemándome la vida No sé por qué quemándome la vida No sé por qué, ¿por qué me abogonaste? No sé por qué, quemándome la vida No sé por qué, te lo pude distraer con tu amor Al momento de tu espacio aquí ¿Por qué me abogonaste? No sé por qué, quemándome la vida No sé por qué, ¿por qué me abogonaste? No sé por qué, quemándome la vida No sé por qué, ¿por qué me abogonaste? No sé por qué, quemándome la vida